Bueno, Haritz, vamos a hacer la prueba del anillo. El material es, bueno, muy sencillo, ¿no? 10 metros. La deían ahí. El arco estilo Nidam. Y, no sé si se ve por aquí, las flechas de madera pintadas de negro. Vale. Voy a sacar el anillo un momento. Ahí yo creo que está bien. Ahí, más o menos para que se vea el tamaño relativo. Voy a poner una flecha. Más o menos que se ve. Más o menos se ve que no. O sea, que evidentemente caben dos flechas. Más o menos. No se ve muy bien ahí. Dos flechas cómodamente caben. Bueno, vamos allá. Voy a tirar cuatro flechas con el arco hacia en una posición y las otras cuatro al revés. Este arco, al ser simétrico o bastante le doy la vuelta y tiro igual. El tip superior se convierte en el tip inferior y viceversa. que no le va mal. Ahora voy a ir con el otro la otra postura. Eso es que va muy bien. O sea, es que... Venga, vamos, Pablo, vamos. ¡Ay, ay, ay, ay! Me está rodeando todo ahí. No hay como querer dar una cosa pequeña para... A ver, me quedan tres flechas. Venga. Tres flechas. ¡Hostia! ¡Hostia! Esa flecha estaba rota. O creo yo que estaba rota, vamos. Venga, penúltima. No sé. Creo que no. No, creo que no. No estaba bien, pero yo creo que no estaba fe. A ver, la última flecha. Y lo dejamos por hoy. No sé dónde está el anillo. ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? ¡Coño, que lo he metido! ¡Es que lo he dado! Digo... A ver si se ve. Ahí hay algo. Que es el anillo, claro. Efectivamente. A ver, ¿dónde está? A ver. Bueno, lo voy a sacar un poco. A ver, lo voy a sacar. Joder. Llevo aquí dando... Aquí está. Aquí está. Opino que hay un juego de mesa que tiene que ir a... a la acción solidaria. Sí, está claro. Se ha entrado así. Y lo ha metido... Por eso lo ha metido hasta adentro. Bueno, no me importa. O sea, que le da gracia al anillo este. Que me regaló Ángela un poco... El anillo de combate. Como si hubiera parado espadazos con el anillo, ¿no? Bueno, pues ahora lo que ha parado, entre comillas, es... flechazo. Pues... Pues nada. Aquí está el reto del anillo. Superado con... En daño colateral. Pero mira, una historia a añadir al anillo este. Bueno. Hasta... Hasta... Nos vemos en el códex. Hasta luego.